El asesinato a la adolescente de 13 años no pasó en vano a nivel nacional, sobre todo cuando el Ministerio Público confirmó que la menor nunca fue violada ni agredida sexualmente por el joven fallecido. Un giro a la historia que ha generado cuestionamientos, sobre todo la responsabilidad del Sename con los niños que están bajo su protección. Un niño en Sename inmediatamente queda la sospecha, a lo mejor tiene malas costumbres, y a lo mejor es un chico que llegó a los dos años a un hogar y está siendo criado ahí institucionalizadamente, pero ese es el aspecto que me llama la atención, esta reacción tan fuerte que hubo de cuatro adultos, según lo que informa la prensa, y que habrían atacado a este niño. Académicos que analizan estos temas critican el sistema que ofrece la institución. Ser tan institucionalizada a veces puede ser un problema, y todos quienes pertenecen a esta red van a querer escapar. Por otro lado está el tema del hecho de vivir institucionalizado. El niño siempre va a querer salir de una institución, porque desde que entra a esa institución sabe que él no es de ahí, sabe que tiene una familia que está en alguna parte, que la busca, por lo tanto nunca va a estar tranquilo, él va a querer salir a buscar a su familia. El joven era apodado como calendario, él vendía cartones de calendarios pequeños en las calles cuando hacía abandono del sistema del Sename. En algunas ocasiones pernoctaba en el centro alborada de la institución, y otras en el domicilio de uno de los imputados que habría sido parte de su asesinato, conductas que también ha generado opiniones. Las organizaciones colaboradoras del Sename, como ha pasado con muchas otras circunstancias, situaciones que tienen que ver con los servicios sociales, ha ido delligándose cada vez más del niño, y lo controla poco. Yo creo que muchas de estas cosas que han pasado es porque el Sename sigue existiendo como organismo del Estado, que debería controlar a cada una de las organizaciones colaboradoras del Sename. Un hecho noticioso que ha generado cuestionamientos. La vida que llevaba el joven asesinado ha llevado a tomar otras miradas en este caso, situación de abandono y sin contención diaria, y que terminó a sus 13 años con un hecho fatal.